Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es la producción de Robin Cook, en una editorial de Círculo de Lectores. Tiene, os lo diré ahora, 314 páginas y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, para el equipo de científicos y oceanógrafos que conforman la tripulación de los océanos, la última expedición al fondo del Atlántico había deparado una enorme sorpresa. Habían sufrido un accidente que podría haber sido de fatales consecuencias, pero lejos de encontrar la muerte, las profundidades marinas toparon con una increíble civilización absolutamente desconocida en los anales de la historia. Una civilización tecnológicamente superior y que les acogería en su seno, convirtiéndoles primero en sus visitantes y luego dramáticamente en cautivos. Bueno, a mí es un libro que me ha gustado bastante, es de ciencia ficción, como veis es bastante cortito, los personajes están bastante bien desarrollados y no los vas confundiendo, como a veces pueden pasar. No utilizar términos excesivamente específicos o excesivamente científicos, con lo cual lo puede entender el lenguaje, cualquier persona que tenga un lenguaje común, que no sea experto. Además, explica las cosas de una manera muy sencilla, todo se va desarrollando muy continuo, además de cara al final te vas sorprendiendo con el comportamiento de algunos personajes. Y lo que más me ha sorprendido es el final, que no me lo esperaba para nada. De hecho, es totalmente sorprendente, no te lo esperas para nada hasta la última página. A mí es un libro que me ha encantado, pero también en cuanto al fallo de que es ciencia ficción, es un poquito fantástico. Y el final, pese a ser inimaginable, es un poquito drástico, por así decir. Choca un poco, es quizás por eso que le he dado en Goodlist 3 estrellas de 5, pero por lo demás me ha gustado, está entretenido. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.